Venga, venga, ponte Estoy grabando, estoy grabando Saluda a David ¡Olé! ¡Otra, otra! ¡Vamos, vamos, torero! Perito, no sabes hacer de todo, tío No sabes de todo, macho ¡Más, más, más! ¡Ahora, ahora matale, matale, matale! ¡Que le mate! 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 ¡Olé! ¡Pero matale, coño! ¡Ya me la has tocado ya! ¡Cacho, que lleva el cuerno! ¡Oye! ¡Ve, ve! ¡Ve, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Apuerto, gallola! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Olé! 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 ¡Pedrito, Perito! ¡Pedrito! Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Adiós! ¡Torero! 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 ¡Labi, coño! ¡Saluda para decidir el vídeo, tío! ¡Listo, eh! ¡Como Torea! Si te crees que... Tío, tío, impresiones para YouTube, tío. ¡Torero! ¡Di algo, Torero! ¡Torero! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Míralo! ¡Mira cómo se lo sabe Colo Carito, eh! Oye, pues sí, mira, mira, este detalle... ¡Este detalle! ¡Esto es YouTube, eh! Luego me lo paga, yo soy... Menos. Yo soy Pejo McCloud. ¡Olé! ¡Fiero! ¡Olé! ¡Fiera! ¡Maestro! ¡Maestro!